no pero que no es que tampoco esperen a cambio vaya entonces de parte de la vez y digo de parte de la jenny a pesar de que a veces pero no sé pero sí yo lo voy a calificar un poquito dulce pero este talila vos dijiste que nunca habrá probado el fresco de guineos solo con agua también se pueden sembrar porque trae una cebollita rama me gusta la banana aquí es bueno ya probado fresco de guineos o guineos o con agua está bueno ya lo van a probar no le lo vayan entonces de parte de la jenny para la vez y nosotros aunque vamos a ver si hay algún otro individuo que usted también tiene maria hasta todo medio chocolate ya vi chocolate cuando cumpleaños usted cuando cumpleaños usted el 23 de mayo vaya diablito vaya haciendo la cuenta para batallar del tiktok para celebrar de su mamá lo grande para celebrar de su mamá logran que lo habrá que lo habrá no a guardarle a mi moledad es para cumplir aquí y son chocolate en la red de aguanta yo te lo voy a tener se van a llenar oye lo que le es el mario si lo abra y lo resparte hay algo más que le quieran dar a la vez y veo más regalos no sé, siento que hoy ha sido un 5 años a bendecir no sé, siento que hoy ha sido un 5 años a bendecir feliz cumpleaños paterna yo voy a cumplir años yo a veces cierta yo también si te voy a cumplir yo no sé gracias paterna que aparte y vos celosa no puedo creer no puedo creer no puedo creer yo porque lo van a hacer a usted pero es mío es mío yo quiero que a mí me aman yo quiero que a mí me aman algún otro individuo que le quiera dar algo a la vez sí el diablo ah, el diablo, al baño va ¿cómo? ¿dónde va la cámara? ¿pero te sacó nada viejo? Si yo se que no Hermanita Un abrazo Te quiero mucho No me tiraste también Te traje flores Hermanita Yo se que No de verdad Cuenta creer Cuenta creer Cuenta la mano pelas La verdad que Soy una gran amiga No ya está anotado Ya no hay salvación A ver Ya está el tema No quiere decirle No quiere decirle Yo en el día voy a tener más hinchada la pasa A mi hermanita la quiero mucho Mucho que la jodo Un día ya la íbamos a matar Queremos jugar La quiero mucho Es con amor Aunque peleemos Aunque peleemos Los agarremos En que Todo pero No te quiero mucho Y no solo eso Son esos regalos Te vienen un regalote Para la noche Claro Mira que a mi mami Le costó zafarle Lo otro Para Ramos Porque un dólar Le estaba dando Porque le conseguiera Un bon o bon Un bon o bon De dólar No me duele No me duele Aquí hay Ya estoy hablando ¿Y de ahí has sacado No creas que no? No hay logístico enero Ok Entonces La verdad es una gran persona Desde que estoy en el canal Siempre me iba a dormir con ella Y creo que últimamente Como que Estamos más unidos Entonces Yo le compré algo Pensando en usted Es algo ¿Quién lo va a hablar? ¿Quién lo va a hablar? Es algo que Pues yo siempre había deseado dárselo Y espero que lo disfrute Bueno No lo va a disfrutar Pero Bueno Sí va Entonces La verdad Va con mucho cariño No sé Para quién será El afortunado Pero Es algo Para que No me siga Usted Lo disfrute Así que Ya con lo que dijiste Ya me imagino El baby doll Ahí Pero No lo hace Hay un afortunado Pezones de vacaciones Pezones de vacaciones Te lo abra 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 Dijo que Hay alguien Va a ser afortunado Va a jugar Uno es para el domingo El otro es para el lunes Ok Voy a sacar el del domingo Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Más que el rojo Esto va a estar candente Intenso el rojo ¿Qué quiere decir el rojo, sapo? Pasión Pasión Tengo dos colmillos Este el domingo Afílalo, papi Hoy voy a sacar el del lunes Este es el más atrevido Ese ponga el amor Hasta con perlitos Obvio Yo creo que sapo Le dio la novia Y no lo quiso Te lo trago a la bestia No va a creer que lo agarró a chope No, no me pongo Le dijo Qué chivo Y ese ojito para que será Y ese ojito para que será El diagelazo de atrás Es para que respire Es para que respire Y viéndolo bien Hoy que traen menos Té los voláboles Más bien Es para que tiren besos Alguien más que tenga algo más para Bessy Muchas gracias Infruta el foro, oiga ¿Cuánto tengo para disfrutar? ¿Qué traigo más perro? Ok Gracias ¿Cómo no cree que poquito es lo que le espera? ¿Qué es que? Garry Vaya Algo más Ya no Porque si ya no Nos agarró Ah, también Este es un pequeño presente A mi amiga Bessy La conozco desde hace mucho Es una gran amiga Este Feliz cumpleaños Bessy Ay, gracias El 2 de octubre Ay, es verdad Bessy 10 de noviembre Cámara Yo me siento mal Pero yo le pedí algo a la Bessy Que no lo puedo dar en cámara Pero el martes lo voy a dar Pero le voy a dar el abrazo Es que No lo puedo dar en cámara Mmm, gran Gran ¡Gracias! ¡Pesea con las 7 velocidades! ¡Cuatro turbos! ¡Cinco o siete! ¡Mueve su cumpleaños! ¡Mueve su cumpleaños! ¿Qué pasó? ¡Mi mente abuela! Estás al tiempo ¡No te dije en voz alta! ¿De qué carro estás hablando? ¡De uno! ¡De uno! ¡No he visto uno! ¡No he visto uno! ¡Votor verde! ¿De otro? ¡Ah, ya! ¡Motor V4! ¡Te convierte! ¡Es un taco de sal! ¡Vaya, aja! Entonces... Pero el 7... Pero el 7... El 27 de enero yo no te voy a dar nada a veces pero el 11 de marzo cumpleaños también feliz cumpleaños yo pensé que eso me iba a decir no más está bueno entonces feliz cumpleaños pero el 11 de marzo generalmente quiero agradecer a todos en general no realmente bueno a todos en especial pero también a memo a corecito a paterna a la heidi también porque porque heidi fuera de cámara me regaló mucho una barra de chocolate a derretir pero a mí me fascina chocolate y yo me volvía loco también no le hubiera hecho así al derecho si no le hubiera hecho no no va en orden sí pero te había olvidado siempre que la maestra dijo si se te había olvidado y la regola y marico nacer así pero a darle pues gracias a la heidi también al ismar y a jenny y sobre todo también gracias a ht por tener este lindo detalle y gracias a los bichos porque a pesar de que a veces tengo mis genujos mis disquezas a mí también por tener ese cariño conmigo a veces es bien raro como tener una conexión entre hombre y mujer pero yo no lo hago con ni ellos no muchos a veces y oye yo como hombre no te puedo dar la opinión ya listo a ustedes le olvidan por ratos que es hermita les conozco a veces a mi hermana pero es normal uno como humano o sea uno como hombre se le puede poner como un cazador pero a veces yo y hoy y cuando yo voy